María Garrido, buenas noches, compañero, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Me alegro mucho hablar contigo. Igualmente, igualmente. José María, estamos hablando del tema de la ocupación y ya te pregunto por esta noticia. ¿Qué opinas que vos haya prometido contratar a Desocupa en Alcorcón si logra gobernar el ayuntamiento? Hay que decirlo, bueno, quizás no es esta. A ver, en realización que se tranquilice, que no voy a meter ninguna noticia ahora. Esta noticia, lógicamente, ya la han contratado en otros sitios, en otros ayuntamientos, y esto es una propuesta de vos. ¿Qué opina usted ante la inoperancia de las fuerzas de seguridad y de la justicia? Bueno, antes de nada, Jesús, cuando hablo de estos temas en televisión o en alguna colaboración, mis amigos, yo ya soy un poco mayor, pero mis amigos son algo menores que yo y no tienen ninguna vivienda en propiedad. Y muchos de ellos ni siquiera con 35 años han podido independizarse de casa de los padres, pese a que trabajan y tienen buenos trabajos, porque en España hay tres millones y medio de pisos vacíos y el alquiler está carísimo. Entonces, si hablo de ocupación y hablamos de ocupación y no decimos que hay un problema de viviendas vacías y que hay un problema de acceso a la vivienda, luego es normal que se metan con los medios de comunicación. No con distrito, sino con todos y con todos los periodistas. Dicho lo cual, que Vox quiera contratar si gobierna en Alcorcón o no desocupa, hombre, yo creo que Vox lo que debería hacer es una proposición de ley, como ha hecho el Partido Popular, que ha presentado una ley, o como ha hecho el Partido Socialista, que ha presentado una ley en el Congreso de los Diputados, porque para eso han sido elegidos. Yo creo que es un tema lo suficientemente serio para atajarlo de forma global y no de forma municipal. Es mi punto de vista. Bueno, el tema de la ocupación, José María, se está convirtiendo ya en una auténtica lacra. Esto no pasa en Francia, no pasa en Italia, en Estados Unidos menos. ¿Crees que habría que proteger la propiedad privada de alguna forma más contundente por medio de las autoridades, de la administración? Porque esto ya se está viendo casos que son verdaderos auténticos. Cosdramas, ¿no?, como lo que se está contando aquí. Mira, Jesús, durante muchos meses el gobierno de España, ambos gobiernos, el actual pero también el anterior, yo creo que cometieron el error de menospreciar este problema y de decir que este problema eran casos aislados. Es cierto que España está entre los 30 países más seguros del mundo en esta materia, pero también es cierto que hay casos que son horribles. A una persona o a una familia o a quien sea le ocupen una propiedad privada, es horroroso. Tanto es así y de tal enverdadura es el problema que hace tan solo tres semanas el gobierno decide dar un cambio de giro en esta materia y presentar una ley en el Congreso de los Diputados para asegurar que en solo 48 horas se pueden proceder a hacer desahucios. Es decir, yo creo que los poderes públicos, el legislativo sí que se está tomando en serio ahora este tema porque había visto que había una alarma social y que la alarma social no solo, como decían, respondía a intereses económicos, pues yo que sé, de aseguradoras, de gente que quiere vender alarmas y demás, sino que esos casos generaban enorme preocupación y más en un país como España, en el que la principal fuente de ahorro de muchas familias pues es esa pequeña propiedad en la playa, en el pueblo o segunda vivienda con la que cuentan. Está aquí José Antonio Vera, que te quiere hacer una pregunta, José María. Sí, José María. Encantado de saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar un poco, no sé, ¿por qué crees tú que hemos llegado a esta situación? Evidentemente porque ha habido una legislación muy laxa, pero es que al final yo creo que se está produciendo incluso un efecto llamada, particularmente en Cataluña. La gente sabe que ahí es fácil ocupar y que la legislación te permite que te puedas quedar dentro sin ningún problema y al final va muchísima gente. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí que no deberíamos haber hecho nunca? Porque a mí me parece que efectivamente, no sé, esto no ha sido así siempre. De un tiempo a esa parte parece como que el problema se ha incrementado considerablemente, ¿no? Bueno, yo coincido con José Antonio cuando a José Antonio dice que, bueno, ahora mismo se está legislando y se está haciendo, se están proponiendo, el Partido Popular también proponía su propia ley y el Partido Socialista lo ha hecho. Si eso ocurre es porque, obviamente, los principales partidos de este país entienden que hay un problema y que este asunto no está resuelto. Yo no sé si coincidiréis conmigo, pero yo creo que se juntó, en la crisis económica anterior hubo muchos desahucios de familias que realmente lo pasaron mal y que no tenían que pagar las hipotecas hubo situaciones dramáticas. De ahí que en España y en determinadas partes, sobre todo en las ciudades principales, donde es más caro vivir, tuvieran mucha importancia los movimientos antidesahucios y demás. Y eso, en parte, se equivocó o se confundió con lo que es la ocupación, ¿no? Muy poco tiene que ver la persona o la familia que no puede pagar la hipoteca, que puede llevar 30 años pagando su propiedad y que atraviesa una mala época y que es desahuciada, y seguramente desahuciada injustamente, con la ocupación. Y yo creo que en ese totum revolutum surgió este problema. Pero es mi humilde opinión. No sé si coincidiréis conmigo. Yo creo que tienes muchas razones. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En efecto, pues hay una familia que llega un momento, una situación de crisis económica, como puede ocurrir ahora, subes las hipotecas, no tienes dinero, pero y al final te van a quitar la casa en la que vives. Y eso es un problema que tiene que solventar las administraciones públicas, los gobiernos y los bancos también, ¿no? Pero claro, nada tiene que ver con esto que está ocurriendo, que es que los profesionales de la ocupación, que en ocasiones, como hemos comentado aquí ya en este programa hoy, resulta que muchas veces son narcotraficantes, que en fin, se utilizan esos pisos para hacer negocio, ¿no? Y al final resulta que esto se ha convertido en un modus vivendi, ¿no? Y esto es lo que yo creo que no se puede permitir, ¿no? Pero yo creo que la solución, coincido contigo en gran parte de la exposición, pero yo creo que la solución no puede ser desde la administración local. Por eso criticada, me da igual que fuera vos, que sé que en Cataluña lo han hecho, creo que en un partido independentista, me da igual. Creo que la solución a este problema global no puede venir por las administraciones locales, ni siquiera regionales. Creo que tiene que haber un marco jurídico en el conjunto del Estado que dé, uno, tranquilidad a los propietarios y, dos, herramientas, si esto sucede, para que el desahucio de la casa ocupada sea rápida. Y en eso están, en el Congreso de los Diputados, porque a veces hablamos solo de lo malo del Congreso de los Diputados, pero es cierto que este debate, este segundo sea nuestro del año, sí que está ocupando buena parte de las sesiones del Congreso de los Diputados. Un debate interesante, además. Pues de todo, José María Garrido, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Un placer estar con vosotros, como siempre.